Aplausos 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 Me dijo que de mi carnia, me dijo que cuando era el hijo, me dijo que me contó Martín y Vick de la Teja de la Paz. Yo también era el hijo de la María, que me contó que era la mujer de Maia, que era una mujer de Maia, que era una mujer de nosotros, un chico. ¡Viva! 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 X Galizcán Adoro, adoro 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 ¡Gracias! 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 Gracias.